Le ocultaron cosas al juez, por ese simple motivo mi papá ya podría salir libre, se está moviendo todo lo que está en sus manos. El actor Héctor Parra, quien aún tiene un juicio en su contra, puede que próximamente salga en libertad. Esto significaría un fuerte y muy duro revés para Ginny Hoffman, quien asegura que los señalamientos hechos en contra de su expareja son ciertos. Lo está pagando, pero como lo he dicho siempre, es un hombre súper fuerte y lleva mucho tiempo ahí. La buena noticia para Elistrion fue dada a conocer por su otra hija de nombre Daniela. A través de una pequeña entrevista, ella dio a conocer que el equipo legal de Héctor Parra cuenta con algunas opciones para tramitar un amparo y que así Héctor pueda salir en libertad. Es un proceso muy lento, hasta el día de hoy todo va súper bien, todo va como tiene que ir. De acuerdo con la joven, quien literalmente ha estado a sol y sombra en el caso de su papá. Parece ser que en esta situación legal hicieron señalamientos sumamente delicados. Por esta razón, el abogado de Héctor Parra podría solicitar el amparo. Le han dicho nada en la tele, o sea, nada más sacaron la mano, tiraron la piedra y les cundieron. Por otra parte, Daniela dijo que al contrario, como ellas lo mencionaron, Alexa y su madre Ginny Hoffman, para nada se han comunicado con ella. Desde que Héctor Parra fue llevado a las instalaciones de la policía, su hija mayor, Daniela, ha estado con él apoyándolo todo el tiempo. Incluso recabando fondos para poder pagar, todos y cada uno de los servicios legales para su padre. Ella está haciendo todo lo posible para recabar algo de dinero y así poder ayudarle al actor. A través de una pequeña entrevista que tuvo Daniela con Ventaneando, ella platicó un poco de cómo están las cosas dentro de las instalaciones de la policía. Según lo que mencionó, Héctor Parra no le está pasando nada bien. Con sus propias palabras, Daniela dijo, Recordemos que hace relativamente poco, Alexa, de ahora 19 años de edad, señaló a su padre de presuntamente haberle hecho. Actos bastante indebidos desde los 6 hasta los 14 años de edad. En 2019, en la emisión de una revista de circulación nacional, la joven por primera vez habló con lujo de detalle de estos hechos. Con sus propias palabras, Alexa había mencionado, Era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en boxer conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar al instante que me salía, para que él fuera a secarme. Tras todos los señalamientos, Héctor Parra obviamente salió a justificarse, diciendo que nada de esto era cierto. Él incluso señaló a Jenny Hoffman de estar diciéndole a su hija qué hacer y qué decir. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.